Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carla y subo videos sobre belleza y salud todos los lunes y jueves por lo tanto hoy les traigo un video especial y es una colaboración a la cual me invitó Diva Ruby muchísimas gracias por invitarme y es un tap que es un contenido que normalmente no ven en mi canal y este tap se llama mis perfectas imperfecciones consiste en decir tres cosas que te gustan de ti y por qué y tres cosas que no te gustan de tu cuerpo y por qué vamos a comenzar con las cosas positivas, es decir con las cosas que me gustan una de las cosas que más me gusta de mi cuerpo es mi cabello y por si trato de cuidarlo lo más que puedo antes con productos comprados, ahora con productos naturales y bueno, si sigue la crisis en Venezuela creo que no sé con qué lo voy a cuidar pero es una de las cosas que más me gusta otra cosa que me gusta bastante son mis ojos, mis uñas y mis piernas básicamente me pasó un poquito, dije cuatro cosas que me gustan de mí pero en sí, sí me gustan bastante mis uñas y también me gustan mis ojos a pesar que cuando estoy haciendo videos de maquillaje siempre les digo que la forma es hundida pero no es porque no me gustan sino porque el maquillaje que más te favorece es el que va acorde a tu tipo de ojo y para mi tipo de ojo no queda bien un smokeyai completo, queda un smokeyai que va de la mitad hacia afuera pero completo de verdad que no queda bien porque colocarle tanto color oscuro al párpado móvil hace que el párpado móvil se vea más hundido de lo que realmente está entonces este es el resumen por el cual siempre digo eso, ahora vamos a hablar de las cosas que no me gustan de mi cuerpo y básicamente en este momento son dos pero esto puede variar, normalmente nunca me han gustado mis revolveras porque mi cuerpo es tipo triángulo entonces como mi cuerpo es tipo triángulo siempre tengo más tendencia a acumular toxinas o líquidos o grasa en el área de las revolveras o los aductores entonces me toca siempre esforzarme un poco más haciendo ejercicios como sentadillas, desplantes, el puente, etc, etc, etc para poder tonificar esa área porque se me hace muchísimo más difícil que tonificar otras áreas como por ejemplo el abdomen la cual realmente se me hace más fácil tonificar y otra cosa que últimamente me está molestando un poco después de que tuve el accidente este que me lesionó la cervical son los brazos y básicamente me está molestando porque por el accidente, eso está comprobado por el neurocirujano perdí fuerza en los brazos más que todo en el brazo izquierdo y esto hace que por más que intente entrenar con pesas en la fisioterapia o todo esto pero son pesas de muy bajo peso tipo mancuernas pues mis brazos están muy débiles y logro tonificar esta parte de aquí pero esta parte de aquí no entonces últimamente pero es por esta razón que no me gustan mucho mis brazos y de resto no tengo problemas con otras partes de mi cuerpo porque básicamente mi cuerpo es de modo triangular y yo lo acepto como ese que tengo el busto pequeño y todo esto pero siento que siendo yo tan pequeña no me quedaría bien otra talla entonces como que no le paro a la gente y me dice pero espérate eso de verdad que no está en mis expectativas de vida operarme los senos porque me parece que del tamaño que los tengo van bien con mi cuerpo bueno chicas y chicas esto fue todo por favor pasen por los videos de las demás chicas para que las conozcan por favor y compártanlos si les gusta este tipo de videos me pueden decir para realizar un especial por ejemplo los martes o los miércoles que sea solo de tats y si quieren que haga un video de preguntas y respuestas ya personales me pueden dejar las preguntas aquí abajo nos vemos en el próximo video chao